Vamos a ver, Fitches y Colo Balinaga Va a sacar el lateral ahora en ofensiva Intentando buscar el segundo beguenano Que sería un gol realmente Uy, pero que muy importante para las empeoraciones El elenco de Farré También hace falta cambios en breve, amigo Toca la pelota Comba Guarda que no termina dentro del terreno La otra pelota que terminaba rebotando para afuera La tiene ahora Ramírez El pase rápido para Berlito Zappelli se desprende Llega ahora en otro sector Está el medio Vegetti para el cabezazo Sin embargo, no hay que apurarse Jale nuevamente Bruno Zappelli Y pasa rápido por parte de Normaletti Pero llega, llega para Ramírez en la mitad de la cancha Otra vez a Ochega Toca rápido de dos de las personas Que terminan apareciendo Rellenando huecos que ha tenido Las varias lesiones Este elenco de Beguerano Y también bajo lo que es la falta De uno de los laterales de Beguerano Que todavía sigue sancionado, amigo ¿No es así? Así es, le queda un partido más A Ochega Luego que fue la expulsión en el partido En el primer ante el rato Sí, sí, sí Después lo que fue No sé, entre fechas El otro día estuve hablando con Ochega Sí, en el chat de Beguerano Y después un rato ¿Qué te comentaba? Hace un rato Por ahí dice que no estaba del todo contento Con la situación Y que tenía una gana de jugar al fútbol Más abstinencia que... Me imagino Pero fue estar presente en el partido En la red Sí, 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 exactamente Sí, sí Aparecieron todos También invitaron a la gente Que se sume Los streamen en el canal oficial de Beguerano Tuvimos un rato ahí el otro día Con Pablito Vegetti Bruno Néstor Zapel estaba durmiendo Era tarde Pero sin embargo aparecieron todos Mariano Minho un rato Estuvo también Gésar Tuvieron Escolo Varinaga Que el Colo Varinaga Nos dijo que va a venir Juega un partido FIFA Así que Vamos a ver qué termina pintando Sale desde el medio Minho Doca la pelota ¿Para quién? Para el propio Escolo Varinaga Va a reventar el Colo Esa es la izquierda Intentando buscar el cabezazo Por parte de Comba No podía atropellar En aquel sector Vegetti Con un poco más de tiempo Y a paso toca votar Y sale Flandre Ahora sí desde el mundo